Buenas tardes, me agradecerles su presencia, su participación y su puntualidad a esta tercera sesión de la Comisión Ejudicia de Salud, Revención y Combate a las Adicciones. Le voy a permitir nombrar la asistencia, Rector Mirina Rodríguez, presente, Demetrio Tejeda Melano, presente, Nuestra encarga Martín Franco, presente, Blanquistela de la Torre Carvajal, ya justificó, no sé si más tardes, usted, José José José, y Magdalena de Cárdenas de Llegués de la Mora, presente. Voy a pedirle a nuestro secretario de la Torre, que nos apoye, con el siguiente orden del día, siguiendo el punto número 2, propuesta del orden del día, y en su caso, aprobación que a todos y cada uno tienen el proyelón del día. Me gusta que le demos la lectura a cada uno de ellos. Bien, pues podemos omitir la lectura y vamos a tocar acá para ser más específicos. Entonces, solicitamos su aprobación del orden del día a los compañeros de la Torre. Perfecto. El tercer punto del orden del día, bienvenido a usted por parte del compañero. Gracias. Nuevamente, bienvenidos y agradecerles su presencia. Gracias. 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 Pasamos al punto número 4. El punto número 4 es solicitud de la doctora Elia Rosalba Peña Urrea, jefa de Servicios Médicos Municipales, mediante oficio 1579, diagonal 2018, para apoyar a la sede Francisco Javier Vera Vargas, quien actualmente es empleado de Aztepa y que necesita una prótesis de cadera. Gracias. Si me permite, voy a hacer primero una solicitud que hace el compañero que trabaja como auxiliar operativo en la estrategia de diseñamiento. Y va dirigido a la doctora Elia Rosalba Peña Urrea, con fecha 12 de mayo de 2018. Bueno, en la presente, le dio un corte de saludo. El motivo de la presente es para solicitarle de la manera más atenta el apoyo con los gastos de una prótesis de cadera con costos de 45 mil pesos millones de dólares. Agrego, el Seguro Popular descubrirá los gastos de salida en hospitales de Guadalajara, ya que tengo el diagnóstico de la prótesis de que hace de baños por un accidente, ya que me caí de un vehículo de Aztepa, viniendo de los Carlos Romero, pidiendo hospitalizarme en el hospital final de este patrón. Agradezco su atención al presidente, quedando el estado favorable del apoyo antes mencionado, lo firma el señor Francisco Javier Vera Vargas, auxiliar operativo de alcantereado San y ese mismo ordenador, la doctora Peña, que es la jefe de servicios médicos municipales, lo envía al director del procedimiento del Instituto Patitlán, y además la concopia a la Comisión de Salud, comentándole que este paciente ya lo veo al médico traumatólogo, la doctora se le asignó y el paciente comenta que trae problemas, trae problemas de las dos caderas. Especialmente, en un momento dado, el paciente requiere cirugía de la otra cadera también, y en un futuro probablemente requiere también cirugía de la columna. Lo que sí estamos seguros es que en este momento el paciente requiere cirugía de la cadera, y estamos seguros que en su momento dado también requiere cirugía de la otra cadera. ¿Por qué razón? Porque las dos caderas están lesionadas, pero sin embargo se altera, inicialmente lo que más molesta le está causando. Entonces, lo que están viviendo ahorita es el apoyo para parar la prótesis. Esto se podría hacer en el Hospital Civil. El Seguro Popular teóricamente apoya todo lo que es el espacio hospitalario y los medicamentos para la prótesis. Por ello tomando en consideración con los gestores del Seguro Popular del Hospital Regional de Batitlán, ellos me comentaban que en un momento dado el paciente o quien corresponda pagaría la prótesis y que en un momento dado, en el formato posterior, se le reiteraría, como sea como un remoto. Sin embargo, actualmente el Seguro Popular tiene tres años que no da un remoto. Entonces, a mí me queda claro y estamos convencidos y de acuerdo que este paciente se va a gastar. Sin embargo, no sabemos cómo se lo va a apoyar. Mi propuesta, si me lo permiten, anteriormente un servidor tenía este tipo de pacientes que en el momento, de través del Seguro Popular se le mandaban a barajar y el Seguro Popular se descubría que lo recibía. Posiblemente, esto no es por los motivos por los cuales actualmente no está pasando eso. Mi sugerencia es, en el entendido que el paciente se ocupa la seguridad y ocupa el apoyo, esperarnos un tiempo prudente, no es una urgencia, para dar la oportunidad a entrar con las autoridades del Seguro Popular para ver si en algún momento cambian los procesos y que se les pueda apoyar con este paciente. Entonces, sería muy importante cambiar. Y lo digo, como médico, que el paciente no es una urgencia, como para decir, ya nos podemos esperar inclusive hasta la siguiente reunión, que sería en forma posterior y ya tomamos la decisión. Doctor, pues a mí me parece muy acertado lo que usted dice, que puesto que no es una urgencia, no es de vida o muerte, la persona ha estado con este padecimiento ya algún tiempo, no se va a grabar por unos días más, según usted nos relata. Entonces, pues yo creo que sí vale la pena ver en qué condiciones va a quedar lo del Seguro Popular, si va a seguir apoyando con este tipo de necesidades como son las prótesis. Vale la pena esperar, qué tal que sí, qué tal que sí apoye y pues ya tendríamos, y el paciente también tendría una gran ayuda. Pero, mi opinión, de no ser así, de ser al contrario, que el Seguro Popular no reinicie, no haga modificaciones, por lo pronto, por decirlo que no seis meses en primer año, no se cambie nada, pues yo digo que es su derecho de este paciente, es su derecho como empleado que es de Azteca, que de alguna manera pertenece al Ayuntamiento, yo creo que es su derecho el tener esa cirugía y recuperar su salud. Yo pienso que ese es su derecho y esa es nuestra obligación como Ayuntamiento, ya que les brindamos servicios médicos municipales, y esto tiene que ser en general, no nada más municipal. Sí, bueno, hay que considerar algunos aspectos. De hecho, pues lo más importante es que siempre atendemos a las personas en lo que corresponde como institución a todos los trabajadores. Yo quiero comentar que, cuando estoy también trabajando con el director del hospital de la General de Yahweh, el Seguro Popular sí tiene la obligación de darle a las personas sus prótesis, porque está dentro de las enfermedades que deben ser cubiertas en el sentido. Nosotros ahí estuvimos pagándole al cien por ciento a todas las personas, con la administradora Erika, a toda la gente, que si nosotros no teníamos la placa, o no teníamos el prótesis, o no teníamos el instrumento para la cirugía, la persona lo cubría y luego se le reembolsaba todo. O sea, al cien por cien se les daba. Porque bien específicamente por la rehabilitación, yo desconozco por qué aquí en el hospital que realmente el pan no lo hacía, pero no estaba cumpliendo al cien por ciento por la determinación. Hay algunas patologías que sí no están incluidas dentro de lo que es el Seguro Popular. Esas están muy claras si la gente los conoce. Entonces, yo creo que sí es importante seguir primero por la vía del Seguro Popular y luego, de una forma u otra, sí pedirle a la institución con la cual tenemos convenio y contrato de atención a los trabajadores, que es el hospital, y cumplan con el convenio que lo estamos haciendo. Porque sí, sí nos cobra una cuota pues al ayuntamiento, y esa cuota tiene que estar vigente también. Y el hospital tiene que, este, asumir con la reconciliación también. Por otra parte, yo también quisiera, porque luego vamos a ver, tener más peticiones, que si estuviera reglamentado ya todo esto, como institución de arreglamento, los servicios municipales, donde se platique de esto y donde aquí te conozca todas las obligaciones, derechos y deberes que tiene, a este sentido, para que estuviera clarificado. Porque de una forma u otra, este, pues tenemos una gran cantidad de empleados municipales, son como 1.400, si no recuerdo, y pues muchos de ellos van a estar en problemas de salud y tenemos que atenderlos parejos a todos. Y no se acercarse el dinero que tengamos para poderlos atender, o de repente queramos saber qué tipo de otra fuente alternativa se tuviera que tomar. De hecho, aunque nosotros lo aprobáramos, que se me hace muy difícil por la situación que prevalece, siempre tiene que pasar por otras áreas, por hacienda, por ejemplo, por permisión social, para ver la manera de cómo se va, si hay el dinero suficiente para poderlo hacer. Pero yo, en concreto, propondría primero que se revise bien el contrato que tenemos con el hospital regional, para que se le diga al hospital regional que cumpla con ese contrato al 100%, porque sí se le está pagando. Y segundo, que escribiera el reglamento de los Servicios Médicos Municipales, desconozco, no sé si, o no sé si ha sido todo el reglamento. Entonces, sí es importante, siempre ha habido, y en ese caso siempre hay las obligaciones y los derechos de los trabajadores. Y ahí viene estipulado, hasta cuando llega una persona a trabajar, hasta con qué porcentaje se le puede apoyar, o en qué circunstancias se le puede apoyar en este tipo de servicios, para que queden en el hospital. Bueno, yo creo que todos estamos en beneficio de las demás personas y más fortalezas, en casos así, pero también estoy hablando con ustedes que primero ve a quién le toca en primera instancia atender a estas personas. Si se está haciendo un pago, pues tienen que... Sí, chica, ¿lo va a seguir y filmar? ¿Dónde? Va a seguir y filmar, o va a cortar. Más o menos. Tengo una pausa y creo que lo voy a hacer. Dice que no deben de cortar porque entonces ya no pasan los transparencias aquí. Ya. Los segundos, o sea, aquí están. Doctor, ¿el ayuntamiento no tiene necesidad de ser? No se debe de ser. Sí, sí. No, yo le quiero comentar. Yo le voy a hacer la aprovecho para comentar con el doctor. Acabo estamos al rey. Ah, es la llamada al ayuntamiento de la salud. No, no. A mi torno. Este tipo de servicios, primero, para que sean productivos, no tienen que ser para la carrera. Claro. Primero. Segundo, se tiene que hacer una campaña de difusión a la población para que de veras tenga el cliente. Claro. Y tercero, casi siempre lo supervisa el director de la Policía Sanitaria. Y casi siempre cuando hay algún tipo de actividad de tipo, lo que es la Policía Sanitaria, que de eso el director tiene conocimiento de lo que van a realizar y es el visto bueno. De entrada, de entrada es prematuro, de entrada es que si este fin de semana se me hace muy, muy rápido, no creo que tenga mucha, 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 éxito puede ser sentido, porque las cosas cuando se hacen así en la carrera, la gente ni va a saber. De hecho, yo estoy de acuerdo con usted, claro, yo no sé lo que se va a practicar, para el otro año es que se autoriza. Ellos comentaron la oportunidad de que estaban los presentes en estas fechas y que ellos se iban a tratar de la difusión en la carrera. Pero yo, claro, yo estoy de acuerdo con usted, yo sé lo que se hace un resumito, que era muy formativo. Pero como esto fue, ya tenemos aquí programado esta sesión, a ver, 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 a ver. Yo también creo que se presta confusión, que hay que creer que estamos haciendo cosas a quemar ropa sin infusión, o estamos apoyando algo, no sería la diferencia. ¿Verdad? Entonces, a mí se me hace muy formativo como para que nosotros nos salvamos cargo de un evento que es para ellos. En que se confunda que es el Ayuntamiento que está haciendo algo sin dar aviso, o estamos apoyando a alguien y no conocemos realmente, y no podemos nosotros como movernos todos para que ellos hagan un evento, cuando nos está bien mucho trabajo los que puedan tener, los que tienen que estar. ¿Verdad? Sí puede ser muy bien que así, que está muy corto, pero a mí me toca la atención que esto no es una asociación civil, no es una asociación civil, no es una asociación civil, no es una asociación civil que se dedique a dar un servicio a la comunidad, no tienen grandes utilidades, pues entonces sí hay muchas interrogantes. O sea, un hombre con el puesto de coordinador y tienen un permiso de cofepris, pero, bueno, quienes nos hemos hecho un estudio de eso, pues sabemos que es costoso, que es difícil, que no es tan fácil. Y, pues, ¿qué es lo que lo hace tan...? ¿Qué es lo que lo abaraca tan...? Sí, de hecho, en ocasiones, ante practicarme a tu lugar, llegamos a uno de los estudios que te hacían estudios de osteoporosis, pero te lo hacían en tobillos y en muñecas, que sí funcionan, pero no es el indicado, el indicado sería en columna, en táctil. Era un poco más costoso, pero, dependiendo del viejo, pero, yo insisto, ya no los conozco, es una situación muy prematura, y, bueno, porque yo le voy a hablar con ustedes, que no tienen todo esto, que necesitan y hacer las cosas y dirigirlos a través de la... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Estábamos, aclaro que estamos esperando la llamada de Arandas, pues, ¿hay algún comentario? Algún comentario. Sí, me parece. Me parece, porque esto lo dejamos pendiente, a ver si me parece, lo llamaba de Ayuntamiento de Arandas, donde estas personas se aburran para ver como sus expectativas o sus resultados. Muy bien. Y seguimos al siguiente punto. Entonces, perfecto, si gustan, lo dejamos pendiente de este punto y pasamos al punto número 7. Asunto relacionado con memorándum número 255, diagonal 218, suscrito por la licenciada General Benegas de la Torre, secretario particular, de cual turna a esta comisión la solicitud de la AC Ester Esquillas Esquillas, misma que consiste en apoyo económico por la cantidad de 8.700 pesos para pagar su seguro social. Gracias, señor Benegas de la Torre. Este, una, por parte de la Secretaría en particular, manda a la Secretaría de Salud de la Presidenta de la Comisión, donde una pacientita, ya desde el gobierno, ya está haciendo una solicitud dirigida a la Presidente Municipal, que se llama la General Benegas de la Tierra, donde está solicitando lo siguiente, y me voy a permitirle. Lo primero que presenta, solicitó su apoyo económico, con el pago de la Cuarta de la Comisión Social, que tiene un costo de 8.700 pesos, ya que no tengo licenciada para pagar. El domicilio es el Atom y Segundo de 1983, con la ninguna deuda, da un teléfono, y la firma de la Ciudad Ana Ester Esquillas Esquillas. Y el knows que no tiene, de abajo tiene ningún documento, posiblemente, es el del Segundo Popular, No hay ningún documento donde diga los motivos por los cuales está exprimiendo la pobre, excepto que no tiene dinero para matarla. Entonces yo, como viene dirigida a la Comisión de Salud, principalmente la participación de todos ustedes. Yo considero igual, doctor, que en este caso es importante mandar este tipo de peticiones a algún lugar que se hagan realmente estudios socioeconómicos para que detecten la necesidad. En el entendido que primero se necesitan muchos recursos para el funcionamiento interno y también, y no es una función propia esta del alentamiento, sino de algún otro tipo de institución social. Y una vez que estemos ahí en este caso con el estudio socioeconómico del TIC, pues ya habrá una forma de poderle dar algún tipo de apoyo, si es que se pudiera, de alguna forma, a lo mejor canalizarlo con las asociaciones civiles de la misma sociedad patica. Entonces votamos que este caso se le mande a la Comisión de Salud y que alguien en un momento dado mande a alguna asociación de que pudiese ayudarle frente a la Comisión de Salud. ¿Estamos preparados? Bueno, una observación. Yo estoy un poco familiarizada con los documentos de Cofoprisis, porque ya ves que es un giro. Y bueno, aquí lo que yo observo es que es una persona física, la dueña de esto, no es esta persona, es otra persona que se llama Juan Javier Jiménez Barreto, es una persona física, no es moral. Y tiene aviso de funcionamiento de establecimiento. Establecimiento es establecido, no es móvil. Aquí no dice nada de movilidad. Entonces creo, digo, a reserva de revisar esto, que esto no aplica para un establecimiento móvil. Aquí nada más dice, aviso de funcionamiento de establecimiento de productos y servicios. Establecimiento, eso quiere decir establecido, tipo, impide el domicilio. Y aquí trae un domicilio, que es en la ciudad de Puebla. Pero no habla para nada de que tienen licencia para ejercer la seguridad. Y aquí dice, le digo, esto es superficial, habría que investigarlo a favor. Pues esto, lo que trae, a lo mejor es mío, es un poquito más complicado, porque somos persona moral, pero habría que legalizarlo. ¿Puedo esperar la llamada? Muy bien. Si no, si no, ya lo tenemos un momento, pero en relación a enviar aquí el punto anterior, el punto... Es este... Es este... ¿Le habías comentado que se va a dar la herramienta? Y en ese momento se puede ir a usar otras instancias. Y también que lo... Que lo haga un poco, ¿verdad? A ver. Sí. Bien, empezamos al siguiente punto, el punto número 8, asunto relacionado con el morario número 164, diagonal 2018, suscrito por el CCA de Nueva Venegas de la Torre, secretario particular, mediante el cual turma a esta comisión la solicitud realizada por la doctora Laila Citralif Castro Ortiz, coordinadora de la Cámara Medio Cirucano y partero para apoyar con uniforme blanco al estudiante C. Daniela Carvillo Mares, así como con la cantidad de 1.195 pesos mensuales para costear los dos semestres correspondientes al internado de pregrado por la modalidad internado-integrador. Esta es una petición que está diciendo una estudiante y la doctora Laila Citralif, la coordinadora de la Cámara, está dando el aval de esta persona que está estudiando y la coordinadora. Están mandando una solicitud a quien corresponda, no es específicamente a la Comisión de Segur, sino a quien corresponde a la Comisión de Segur. Es una estudiante, ellos manejan la moralidad en que cuando hubiera sido declarado las instituciones le dan un informe y las instituciones le dan una beca, pero aquí al parecer este tipo de modalidad no les dan beca, no les dan informe. Es lo que están pidiendo como un patrocinador nuevo y no le dan beca. Y este cliente es patrocinador al ayuntamiento. ¿En qué institución va a dar su servicio esta pasada? No, 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 no. Tienen que ser un hospital, para que se repartan en el que no se han estudiado. Eh, ¿porque normalmente para que se hagan los tiene que ser un hospital? No, no, sí, sí, autorizados. ¿Autorizados, no? Sí, sí, también es un hospital ya autorizado, que en este caso sería la de hacer esa. ¿Autorizados, sí, un hospital, participar, pero que esté previamente autorizado? Que tenga convenio. Con convenio, y sobre todo con las instituciones y con las universidades. Así es. Pues yo creo que está en el mismo caso, ¿no? Hacer una investigación para tener todos los datos completos y así llegar a un acuerdo. ver los probos y las otras de esta situación y ver qué posibilidades hay o qué posibilidades hay de que se le acorda también un poco de esto posiblemente sería hasta me acorda que son los ciclos asesorarios pues normalmente se empieza a indicar son dos procesos al año y otros en la primera vez entonces nos da la oportunidad si es posible contactar al paciente que pasan a la persona aclarando que esto es un documento común y circular a lo mejor esta persona puede dirigir también a otras instituciones hay que revisarlo y lo voy a contactar ya sea con la doctora que es la coordinadora que lo agarramos en el sitio yo quería opinar respecto bueno, independientemente yo les conozco si se les ha dado apoyo a los estudiantes en el interno anterior pero normalmente a la gente a los estudiantes que estamos haciendo el interno preparado pues casi que nos daban un apoyo la misma la misma universidad de Hualacar y nunca podríamos apoyar en este caso en este caso a las instituciones a controlar este va a ser un problema que vamos a seguir teniendo yo creo que tenemos que revisar el sistema porque primero necesitan un fondo un fondo para apoyo comunitario que nosotros no tenemos como como en este caso comisiones de salud no lo tenemos yo desconozco pero este tipo de apoyos más que nos lo estén mandando con nosotros porque con la asociación todas se van a pasar este tipo de apoyos la verdad no tenemos de donde darle recurso a ellos tenemos un montón de problemas internos por decirlo así de atención a la misma gente que tenemos interna y no lo acabamos yo me gustaría más bien practicar con no sé con lo que sea para yo o con el civil para ver si alguna otra dependencia tiene fondo para apoyo en este caso a la sociedad de asistencia social pues que se canalizan y que se chequen en este caso porque la verdad estudiantes cuántos hacen no sé de cuántos están ahorita en situación igual que ella para hacer su interna de pregada entonces no tenemos el dato pero es una buena cantidad de interna de pregada entonces si se le da un apoyo a esta persona de cualquier dependencia que tenga el interna no le va a gustar no porque si son también 100 si así es entonces primero son apoyos que nunca se les habían dado a ninguna persona segundo si se les dio debe haber una bolsa y si esa bolsa y se gestionó a nivel federal o estatal pues es interesante que esa bolsa lo siguiera apoyando pero no la tenemos nosotros aquí en este caso y ver también con el mismo ayuntamiento quién sería la instancia adecuada para que les diera este tipo de apoyos que nosotros al menos lo que yo conozco no tenemos un fondo o una bolsa para dar atención a la sociedad no se lo votamos creo que sí es que hay que darle que lo pasemos a ese observo para ver que en este tipo de cosas hay que ser antes y cómo porque también yo no tengo ninguna duda que en un apoyo que es correcto van a venir a pedir más apoyos y ahora ya no vamos perdiendo la producción y ahora no nos saben que se lo vamos a ayudar porque no estamos en el futuro yo quiero decir algo es que queremos saber cuál es la función de esta comisión ¿verdad? porque estamos todos poniendo a saludar o no cuando sabemos que posiblemente no hay ayuda entonces saber qué nos está derivando para ver si es la correcta esto es del lugar correcto porque yo estoy en asistencia social y también pues si hay un fondo pero porque se da a muchos cada mes supongo que ya se gastó o sea ya nomás se va guardando y se va dando una alcancía pues primero porque si hay que definir qué es lo que de esta comisión cuál es la decencia de esta comisión que quede claro y qué nos toca hacer a nosotros en nuestros apoyos o sea cómo hacer este circuito cómo canalizar sí porque mira si llega otra y le das llegan 10 y el mismo mes y ya no le das a 9 y le diste a 1 entonces nos toca la o no nos toca la nos toca la cuánto dinero hay y se acabó o no nos toca dar que no nos pidan ¿verdad? y nuestra función cuál es optimizar lo que hacemos o sea tener calidad en lo que hacemos en los servicios que ya se hacen porque si no ni en un grado pues es que estamos haciendo algo que no nos toca a la mejor entonces yo creo que la función es más bien este vigilar todo lo que ya se tiene hacerlo de calidez de calidad y atención a las personas y hacer campañas y hacer propuestas y yo creo que estará viendo si vamos a dar dinero o no porque no sé bueno la idea es nos lo mandaron a la comisión nosotros queremos pedir la contestación y estoy de acuerdo con ustedes que hay situaciones que no nos corresponden pero de alguna manera no se siente que no se siente no se siente por eso estamos por eso estamos en el centro y yo no 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 profesor del compañero y yo le quiero a todos la necesidad que no en otras instancias que no se puede asociar bien o en el caso específico mandan la oficina Sí, pero que aquí haya una bolsa, ¿no? Sí, pero que aquí haya una bolsa, ¿no? Sí, pero que aquí haya una bolsa, ¿no? Pero a veces la gestión implica economía, implica dinero y yo quiero invertir ese dinero en áreas de la población y no un caso específico. Donde posiblemente a otras, no necesariamente a orientamiento, sino a otras instituciones, nos cuidarán allá. Sí, como gestionando, como usted dice, con otras instituciones y hacer ese convenio de colaboración, de que si nos apoyen con este caso, con este caso. Sí, y este caso que estamos tratando en específico, posiblemente esta persona, también la también, dependiendo de estudiantes, a lo mejor este oficio, porque lo pude haber mandado también en tu lugar, porque, aunque está aquí la bolsa de origina, no va dirigido específicamente al ayuntamiento. Entonces, solamente el ayuntamiento, si lo recibe. Entonces, en este caso, vamos a mandarlo con el síndico, o con el que se mayor, para ver qué nos corresponde a nosotros como ayuntamiento, si lo podemos apoyar a nosotros como ayuntamiento, si lo podemos apoyar a nosotros como ayuntamiento. Número 2.22, ya no vamos, 2.018, suscrito por la licenciada Genoveva Venegas de la Torre, secretario particular, en el cual turma a esta comisión la solicitud de la SED María Guadalupe Íñigue Martínez para recibir apoyo económico, para pagar la cuenta del hospital de su familiar. Esto, una, la ciudadana Manuel Guadalupe Íñigue Martínez y de la Torre, secretario municipal. Un documento que tiene un apoyo dirigido de la licenciada Genoveva Venegas de la Universidad Municipal. Y voy a permitirle, no es verdad, 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 no es verdad. Gracias. 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 Y aquí la cantidad que ella menciona, el costo de 21.245 pesos con 46 centavos. Aquí ella no está comentando cuánto es lo que nos está pidiendo, sino en el mismo tema, y esa teoría aporte para los hospitales privados de la localidad. Bueno, volvemos a la misma conversación anterior. Si la secretaria particular nos está turnando a esta comisión, quiere decir que con anterioridad en esta comisión se respondían estos casos. O se otorgaban o no se otorgaban estos apoyos, porque lo están mandando directamente aquí, sin que la carta original esté dirigida a nosotros. La está turnando la secretaria particular, porque viene dirigida a la señora Marilena de Arno. ¿Pero sí viene de la parte de los presidentes de la Comisión Nacional? Por eso digo que probablemente en esta comisión se trataban estos asuntos de la administración pasada. Pero volvemos a lo mismo. El primer punto que vimos es un paciente, una persona que sí le corresponde el servicio del ayuntamiento, el servicio del ayuntamiento, sí lo corresponde, pero por el monto que se requiere, estamos en que si el Seguro Popular, en que si esperamos un tiempo, y si a él esta persona le corresponde, por ley, por derecho, le corresponde el servicio. Y estamos, que no hayamos cómo ayudarlo. Y vamos a tomar un caso ajeno al ayuntamiento, para resolver cómo ayudarlo, pues volvemos a lo que dice el ayuntamiento. ¿Nos del paro? Si ahorita es uno, la próxima comisión va a nos servirse. Porque estos casos son interminables. Interminables, yo, pues, por desgracia, cansada de oír, personas que por urgencia, por vida o muerte, los ingresan en un hospital particular, no miren las consecuencias. En esos momentos uno está cegado por el dolor, por la preocupación, y lo he comido y lo he comido, no me acuerdo. Pero cuando ya pasa, Santo Dios se convierte en una pesadilla. Entonces, pues tenemos que cerrar listas, ¿cierto? Claro, esta pesadilla no está pidiendo cuánto, ¿verdad? Pero tenemos que cerrar listas. Aunque en esta comisión nos portásemos muy generosos y dijéramos, no, pues sí, vamos a aportar el instante a 10 minutos, vamos a decir. Y no nos lo autorizan, pues nada más vamos a crear falsas expectativas, porque como lo dijimos antes, no hay un fondo aquí en esta comisión de salud, no existe un fondo para solucionar este tipo de situaciones. Necesitaríamos investigar si en el resto del ayuntamiento existe un departamento, existe un fondo para ayudar a este tipo de situaciones. No, pues de hecho lo mismo en mi comentario, eso mismo es de corazón apoyar a todos, al 100% de todas las peticiones de la gente que requiere, porque como humanos también nos solidarizamos con el entorno para ser humano, pero lo posible es que no tenemos un fondo, un medio para todos. ¿Quién no lo autoriza allí? En caso de que géneramos, pues nada más apoyar a esta persona. ¿Y quién no lo va a autorizar? No estamos, no sé si querés hacer una aportación. Pues es lo mismo, es muy triste que la gente tenga tanta esperanza y que realmente no podamos hacer realidad una esperanza, pero que hay que ver de qué forma se les puede ayudar. Sí, para evitar que haya mandado a un lugar como ese, obviamente, como es que el pueblo autoriza, es no tener a la ciudadanía de un nuevo autor. Pues daría una contestación que actualmente, actualmente, el ayuntamiento no está en condición del ejército económico que ya está pidiendo, ya que no tenemos un fondo específico para esos casos. Entonces, ¿por qué no hay que hacer la contestación de acuerdo? Sí. ¿Cómo votamos? Sí. ¿Qué es lo que me gusta, por favor? Manifíste lo data en su mano. Gracias. 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 Básicamente sería importante que se instale en ese tipo de comités o comisiones donde se abarcan varios puntos importantes, inclusive cada área debería tener su comité, de repente cada uno de los edificios públicos para que haya gente cargada, por ejemplo, en los subsidios, gente en busca y rescate, gente en asuntos y centros, son cuatro cuadrillas que tienen que estar preparados a cada plato, me parece perfecto. Entonces, vamos a hacer un contestario de oficio al ciudadano que está en los comisiones, estamos de acuerdo que el CEMS se conforme a la Comisión y Seguridad, en el tema que posiblemente tiene que ser presente en esas comisiones para que sea en conjunto con el personal de la Secretaría de la Comisión. Gracias. 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 Normalmente, les comento, siempre hacía esta labor de lo que estamos proponiendo el Consejo Municipal de Atención a los Animales, el encargado de la Ecología Municipal, en lo realizado, pero siempre en mucho apoyo con Protección Civil y, por supuesto, la Secretaría de la Secretaría de Salud, son tres instancias que realizan actividades diferentes bajo un mismo fin. Protección Civil normalmente realiza, primero, el límite del daño, si hay un perro general y que muerde o son mares, que son muchos, que tienen muchas agresiones a las personas aquí. Bueno, ellos limitan el daño, guardan el perro un rato, lo reglamentario. Ecología Municipal es el encargado de aplicar los reglamentos, de convocar la sociedad para que haga una atención de cuadros más cortos. Inclusive, realmente, es parte de ecología también que tiene que aplicarse cuando hay algún tipo de agresión. Ellos son los que traen un espacio a la ecología, en este caso, al ayuntamiento con los dos municipales. Y la Secretaría de Salud se encarga de dar toda la atención única que corresponda, desde un simple herida hasta una cirugía de estética que se pueda realizar. Son tres instancias que tienen que trabajar en pro de la salud de la persona. Se me hace muy interesante la propuesta del consejo y yo me gustaría mucho que el mismo ayuntamiento tuviera, como tiene otros municipios, ya nada más tiene un centro de atención y control de cariño que funciona muy bien, hace este tipo de actividades y no habría ningún problema. Las mismas sociales, los contactores de los animales, se encargan de que estén bien atendidos los perros, porque tampoco ellas son suficientes. Por cada persona hay siete perros, hay mucha gente, hay muchos perritos. Entonces, eso es insuficiente. También ellas tienen muchos problemas. De una forma coordinada se puede empezar a controlar esta atención. Aplauden, pues, primero la solicitud que se ponga el consejo. Yo me gustaría mucho que se convocara y que para mí no me sientan mis papas y les dijera cada una de las instancias. A ti te toca protegerse de hacer esto. Tú, por mi fiesta, y vamos a trabajar. Es algo que se puede hacer. Lo hacen municipios tan pequeños como acá a ti. Están trabajando ahorita. Lo hace Valle de Guadalupe. Y están atendiendo bien este tipo de actividades que no hemos podido hacer hace tiempo. Entonces, es cuestión nada más de tener voluntad de hacerlo y pienso que ahorita sería interesante, aparte de hacerlo, ver en qué etapa está la cuestión del centro de atención y control camino para darle continuidad a quien te va a entrar. Ya había un lugar. Desafortunadamente no se utilizó porque dijeron que era inundable. Pero luego sí ya se les dio otro terreno que también ya estaba. Es cuestión de rescatarlo. Y ver si hay algún tipo de apoyo, y más si es un proyecto, se puede tener un centro de atención y control camino que no solo es un funja de perrera, sino que estén ahí los lugares para esterilizar los animalitos, para vacunarlos y para atender sus enfermedades. Es decir, que se vivían. Se quiso hacer algo en esta pasada de Nuestra Ciudadina y también está trabajando. Tiene un... Tuvo dos veterinarios que están trabajando en los viveros, ya nada más queda uno a la doctora Terra, y están haciendo esterilizaciones a los animalitos. En un principio fue gratuito. Después estuvo cobrando la foto de 300 pesos y ya mucha gente ya no hizo jugarlo. Ahorita se están esterilizando en este ayuntamiento en los viveros, pero no es un lugar adecuado tampoco. Sería importante tener un centro de atención y control camino. que no se conviene en todo esto. Sí, yo creo que es muy importante, a los que ya están trabajando y comprometiéndose en esos temas tan relevantes porque tienen que ver con la salud pública. y con la atención de que ellos ya es lo que quieren hacer como sentido de vida, se han hecho apoyando. Sí. Hay que aprovechar que existen personas con esa buena voluntad, con esa vocación de ayudar a la sociedad de esa manera, pues yo creo que el ayuntamiento lo menos que puede hacer es aprovechar su iniciativa y su voluntad y apoyarlos con el resto. o sea, aprovechar todo lo que ellos ofrecen y ya nada más complementar como ayuntamiento. Aquí la petición se ha guiado en la provisión que actualmente estamos viendo. Ahorita. O sea, y llegamos a nuestro presidente, el consejo municipal de protección a los animales. Sí. Bien, pues una vez adoptado el punto número, entonces pasamos al punto número 12, que son puntos varios. No sé si sea conveniente, por lo menos programar para la siguiente sesión. Doctor, lo que estábamos tratando acerca del personal de servicios médicos municipales, hacer una reorganización y un reacomodo al personal para que sea productivo cada uno en su área. porque creemos que, bueno, segundo lo que estábamos el doctor Benito y yo, que no están bien definidas las funciones de cada uno de los integrantes de ese cuerpo médico. y, bueno, se le carga el trabajo a unos mientras que a otros no tienen casi trabajo. Entonces, sería cuestión de una reorganización, un reacomodo. y, bueno, pues no sé, eso le corresponde probablemente a la directora, que es la doctora Rosalba, pero también apoyado por este comité de salud. No sé si usted lo quiera programar para la siguiente sesión, que lo veamos. A mí me gustaría, si me permiten, ya está por terminarse el mes de anunía, pues la doctora Rosalba le da una información relacionada con los meses ateros, que les den información con estos dos meses, que fue todo en noviembre, y al menos, si está en el mes de diciembre. Y a mí me gustaría invitarlos a todos, los que me fijan en el doctor Benito, por su calidad de audio médico y por su cuidado de él. En generalmente, en un tiempo, y a otros servicios públicos municipales, que tiene mucha experiencia, que nos apoyen, para tratar, en un momento, de organizar esa área de servicio de gente municipal. Inclusive, fue una detención que también me lo comprobaron aquí. En ese momento, de organizar. Muy bien. Es un concurso propio, digamos, en todo posible. Perdón, perdón. La administración es para que los ciudadanos. No, con gusto igual, yo creo que lo importante es tratar de que, de que los servicios se den a la población que lo requiere, de la mejor manera posible. Y ir cambiando con las meses pasadas, que ya nos comentamos. Ir haciendo un nuevo, un nuevo esquema. Por la ingeniería de servicios, de acuerdo a la seguridad de la población, y con eso lo sabemos al cien por ciento. Yo me gustaría creer que, de ahorita todos los dos, si, este, por ejemplo, desconozco ahorita si tengan, que me pase ese efecto, por ejemplo, que cada uno de los médicos, que logró el ayuntamiento, estuviera haciendo, lo que tenemos en la, en el sector salud, un reporte diario de consultas. Con el nombre, con el sexo, edad, este, y luego, la patología que llegó, y si hubo incapacidad o incapacidad también, de cada una de las personas, para conocer, con tal buena ocasión, de que se enferma nuestra técnica, y cuáles son las patologías, las patologías, porque tampoco lo tenemos, y ahorita, es algo que se puede realizar, en una hoja sencilla, que se le puede pasar a todos, a todos, este, médicos municipales, un reporte diario de consulta. Y con eso, ya empezamos a ver nosotros, cuánta consulta tenemos, cuáles son las patologías, quiénes se nos enferman más, los trabajadores, los familiares, técnicos de edad, este, cuánta gente incapacitada tenemos, cuáles son las causas, incapacidades laborales, de repente van a ser unos problemas, de tipo de postural, o de levantamiento de cargas inadecuadas, para empezar a hacer un tipo de proyectos. Lo primero sería pedirle, que en este mismo mes, nos tenga ya, vamos, que cada médico haga sus datos, y lo que se nos pase a administración, para que la administración empiece a arrollar, los reportes de los concentrados, es decir, aquí tenemos estas patologías, tenemos estas edades, tenemos estas áreas de aquí del municipio, que más tenemos, en seguridad, el público, qué se yo, las públicas, para nosotros, y viendo, dónde tenemos problemas de salud, y cómo podemos implementar, qué es para que, por principio de cuentas, segundo también, que, que vaya bien, si alguna de las actividades, como ya lo comentamos, este, que a lo mejor, si los consultorios públicos, este móvil, no está elaborado, no pasa nada, si se reorganiza, diseña sus rutas, y luego les da las actividades, que se haga lo que es, el aviso a los lugares, donde vayas, estos consultorios móviles, y para que se aproveche, el cien por ciento, porque si la tristeza, no solo la, la señora Carmelita, lo ha visto, que ya están cerrados, los consultorios, en muchos lugares, llegamos igual también, y están ahí parados, los consultorios, yo he encontrado, los muchachos, en el teléfono, sin ninguna consulta, y sin ninguna persona, y en el teléfono solo, no es justo, porque si es justo, de repente, si lo solicitan ahorita, que haya, algún personal médico, en lo que es seguridad pública, o en la jornada popular, que es mucho importante, que es muy importante, ubicarnos, a ver, apóyanos por favor, mientras se vendieron tus servicios, que eso es una parte, que haya justicia, para la gente también que labora, porque, que bueno fuera, que tuviera la capacidad, la capacidad de hacer un diagnóstico, de clima laboral, desde antes, sabemos, ya lo hemos comentado, que no es muy bueno, y eso, va a originar problemas también, entonces, si hay, una productividad equitativa, con las personas, menos problemas, vamos a tener ningún tipo, y sobre todo, vamos a tener, mucha información, por la cual, tomar decisiones, la información es básica, para poder tomar decisiones, como médicos que somos, como comisiones de salud, si no tenemos ninguna información, porque no la hay, no podemos tomar decisiones, que nos sigan pasando, los informes, en ese sentido, de los gastos, de los grupos, que nos dio la doctora, verdad, de lo que se gaste, en atención al hospital, lo que se gaste, en medicamentos, que chequemos, el asunto este, se va a salir, el asunto de medicamentos, no tenemos permiso, no tenemos permiso, pero, lo que es que, se está dando, y cómo hacerlo, para que no haya problemas, o si, o si lo estamos tramitando, también, sí, pero, una forma otra, tratar de trabajar, dentro del esquema, y con gusto, los apoyamos, y, lo que quiero decir, es que, yo creo que la doctora, mal nombre, ella vino, y nos dijo, cómo encontró, una disrupción, de lo que ella encontró, ahora, queremos saber, qué es lo que está haciendo, lo más seguro, es que muchas cosas, ya se mejoraron, y, entonces, se nos presente, cómo tenerlo, y, en base a qué, todas esas decisiones, y, la propuesta, de qué es lo que queremos evaluar, qué datos queremos, tener, evaluar, para, para tener, conocimiento, de la salud, de todas las personas que se atienden, y, en esa forma, hacer campañas, hacer prevención, correcciones, y demás, entonces, yo creo que, si, si está enfocado en esto, no hay ningún problema, que la doctora, aquí una cosa fue, lo que ella encontró, y otra cosa fue, lo que ella está haciendo, lo que ha logrado, lo que ha podido, exactamente, y apoyarla a nosotros, a que logre, pues, de forma posible, y de la forma más correcta, que son registros, para que no haya igualdad, en los trabajos, en los horarios, en, en lo que, corresponde a, a consultorios, a perfil, a la atención, o sea, que no haya, que no se esté haciendo, lo menos posible, sino que se esté haciendo, lo más posible. Sí, el chiste, la doctora, no sé yo, eh, no, el programa, de los individuos, lo que era, mi estaría, el programa, pues, el programa, que se ha tenido, un mes de mayo, en la época, Entonces, para que les de un informe, lo que fue de octubre o de noviembre, lo que hice ahí. Y lo que no es es que la siguiente comisión es que visitarla, aunque el señor que estudia previamente iba a visitarla a la Comunicidad, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo con la siguiente sesión. Si usted no tiene comisión, ¿se va a volver desde diciembre? Sí, claro, cuando sea necesario. Y que tengamos comunicado a la doctora Peña para que nos dé información actualizada en los últimos dos meses, lo que incluye, lo que existe para nosotros, las ciudades y todo lo que se llama productividad, principalmente productividad y que encontrar en qué enfermedades principales se ha tenido. Bien definido cuál es la visión, la visión. Y saber nosotros con momentamiento que queremos en nuestros tres años, ¿verdad? Que no quede liberada, que no quede situaciones incomprensas y que se trabaje, pues, ya que hay personas muy capacitadas, pues, que se dé esa atención y que corresponda en qué tipo de forma a lo que está nacido. Gracias. 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 Gracias.